Mi nombre es Marcelo González Ramírez, soy profesor titular C de tiempo completo en esta Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Colima. Para mí, C integrante de esta gran universidad, una de las universidades más relevantes que tiene el magisterio en todo el país. Es un orgullo, una satisfacción. El saber que cumple los 45 años de fundación, me siento orgulloso de pertenecer a esta institución que me ha permitido a lo largo de casi 34 años que estoy laborando en ella, conocer la diversidad de planes de estudio con las cuales inició, desde el plan 79, plan 85, plan 94, plan 2002 actualmente, y intervenir también en alguna de las áreas de posgrado en su momento. Es un orgullo, yo creo que no nada más para mí, sino para todos los maestros, los profesores que han pasado por esta institución para fortalecer sus conocimientos, fortalecer sus habilidades técnicas de enseñanza para llevarlo a cabo con sus alumnos. Me ha tocado, desde sus inicios, recibir a profesores en servicio, desde inspectores, supervisores, maestros y maestras profesores de preescolar y primaria, en la cual yo me siento satisfecho en verlos y encontrarlos por las calles, el que nos saluden con gusto. Saber que como institución hemos cumplido y hemos cumplido excelentemente bien. ¿Sí? Entonces, felicitar a todos mis compañeros y compañeras que a lo largo de estos 45 años que tiene nuestra universidad, que se sientan orgullosos de pertenecerle. Seguirla dependiendo y que siga teniendo ese carácter nacional. Es la única universidad que tiene ese carácter. Gracias. Educar para transformar.